Si tienes en casa un peque que casi no habla, tiene poquitas palabras, tiene signos relacionados con autismo o tiene este diagnóstico, el día de hoy te quiero compartir unos juegos motores que son súper efectivos para estimular su lenguaje. Soy Mariana González y soy terapeuta de lenguaje, audición y aprendizaje de aletaterapia. El desarrollo del lenguaje se logra mucho mejor si lo hacemos a través de actividades motoras gruesas. Además de que estas pueden funcionar mucho mejor si conocemos el perfil sensorial de nuestros peques. Déjame en los comentarios si quieres que platiquemos sobre ello. Número 1. El juego de atrapar. Atrapar a tu peque y que él sepa que lo estás persiguiendo es un juego que favorece el contacto visual, la toma de turnos, pero también trabaja mucho de la interacción. A través de este juego puedes también trabajar expresiones como te voy a atrapar o él puede decir oh no, oh oh, ahí voy. Estas expresiones que se convierten en frases de rutina que puedes estar repitiendo constantemente en una situación divertida. Número 2. El juego de esconderse y aparecer. Este juego favorece mucho el contacto visual, la permanencia del objeto, la atención, el comprender que no desapareciste porque te metiste abajo de una mantita. Pero también puede favorecer que tu peque vaya y te descubra y tú utilices una expresión que él va a empezar a imitar. Cuando nosotros hacemos la prueba de A22 tenemos que hacer alguno de estos juegos para ver si los niños entran en este espíritu de juegos. Nos habla mucho de la interacción que ellos tienen y si les interesa interactuar contigo, así que prácticalo con tu peque, estoy segura que te va a ayudar a desarrollar su lenguaje. Número 3. Juegos motores. Por ejemplo, puedes en tu sala, en el cuarto de tu peque, colocar circuitos sencillos en los cuales va a tener que seguir ciertas instrucciones. No necesitan ser instrucciones orales si es que él no comprende estas instrucciones. Puede observarte e imitar. Lo que estamos favoreciendo aquí es la imitación de movimientos, que recuerda que es como en la escalerita de la imitación la base, que empiece a saltar y después le toca gatear y después le toca saltar. Y mientras hace estas actividades puedes colocar música para que la escuche y se detenga. Puedes poner como otra instrucción que trabaja la regulación y el control inhibitorio, pero además puedes trabajar el hacer algún sonido o decir una palabra cada vez que llegue a cierto lugar. Puedes hacerlo con pelotas para clasificar por colores y también utilizar estas palabras. Y número 4. Canciones con movimientos coordinados. Las canciones como el baile de los animales, que dice el cocodrilo Dante, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás. Donde estamos coordinando nuestro cuerpo y nuestras acciones con lo que sucede en la canción son extremadamente útiles para desarrollar el lenguaje, la coordinación, la atención y muchas habilidades más de aprendizaje. Así que, ya sabes, estos juegos de movimiento donde no necesitas casi ningún material son súper útiles para estimular el lenguaje de tu peque, adquirir más palabras y sobre todo trabajar toda esta parte de interacción y prerequisitos lingüísticos. Déjame en los comentarios tus dudas para resolverlas con un video. ¡Gracias! ¡Gracias!